Y te voy a decir que esa mujer me descontrola Cuando tú me das un beso, mamita me gusta eso Me das un beso, te doy un beso, mamita linda me vuelves loco Me descontrola, me descontrola, descontrólame Con ese cuerpo me descontrola cuando camina Me descontrola, mamita linda tú me fascina Me descontrola, tú me domina con esa pierna, con esa boca Me das un beso, te doy un beso Descontrólame, descontrólame Bueno y ahora todo el mundo a bailar con bastante control Porque llegó el alcohol Con Javier Mati Mami, 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 Mati Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 Mati Me descontrola, me descontrola cuando camina Me descontrola, me vuelves loco, mamita linda Tú mar de masa, mamita linda cuando camina Descontrola, 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 desc Mami, 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 te vuelves loco, te doy un beso, me das un beso, me gusta eso, mami, tan linda en mi camina, en esa pierna tu me iluminas, cuando tu bailas todo fascina. Mami, 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 te controla, check. ¡Descontrólame! Cuando camina me descontrola, cuando cocina me descontrola, mamita linda me vuelve loco, mamita linda la mita me descontrola. descontrolame 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 descontrola todo el mundo oye ruby yo no se que pasa descontrolame descontrola cuando camina de vita, mina mamita linda me vuelve loco esa pierna me descontrola como camina mamita linda como me besa me vuelve loco descontrolame 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 descontrolame